Al fin, gracias a Xbox Live y PlayStation Network, ya hemos podido probar una demo jugable de Fracture, un nuevo y sorprendente título que la compañía LucasArts está a punto de lanzar para las plataformas Xbox 360 y PlayStation 3. El argumento de su historia nos sitúa en el año 2161, justo después de que un gran cataclismo haya sumergido la mayor parte de los Estados Unidos bajo las aguas de los océanos, dividiendo el país físicamente en dos nuevos continentes separados ahora por el mar. Permiso. Repito, el equipo tiene permiso para la inserción. Buena caza. Esto no solo ha provocado el caos entre la población, sino que además ha creado un conflicto militar entre ambas partes, una de ellas conocida ahora como la República del Pacífico, quienes, comandados por el malvado general Seridan, realizan experimentos genéticos para transformar a las personas en auténticas máquinas de combate, en su deseo de crear una raza de supersoldados de élite, y la otra denominada la Alianza Atlántica, una facción con una avanzada tecnología cibernética a la que precisamente pertenece nuestro protagonista, nada menos que un especialista en demoliciones llamado Jet Brody. Coronel, ¿se sabe que mató a esos pacíficos en el cráter? Seridan es especialista en sistemas avanzados de armas que no siempre funcionan bien. Hay que estar preparados para todo. Atentos. General Seridan, por orden del ejército de la Alianza, el mando del general Marcus Kelly queda permanentemente relevado. Pero dejando ya a un lado su trama, sin lugar a dudas, la parte más novedosa del título reside en su jugabilidad, ya que aunque básicamente se le podría clasificar como un shooter de acción en tercera persona, si por algo se caracteriza a Fracture, es por la posibilidad que nos da en todo momento de modificar libremente el terreno que conforma cada escenario a nuestro antojo. Voy a enviar reactores. Esto último, lejos de ser algo meramente anecdótico, es donde reside el eje central de su mecánica, y lo que precisamente lo hace ser tan divertido, ya que gracias a nuestras habilidades podremos elevar o hundir el suelo ante nuestros pies, usando así los escenarios a nuestro favor durante el transcurso de la partida, ya sea por ejemplo a la hora de abrirnos camino para llegar a zonas aparentemente inaccesibles, como cuando tengamos que enfrentarnos a nuestros enemigos creándonos coberturas improvisadas que nos protejan de los ataques, entre otras muchas posibilidades más, teniendo siempre que usar el ingenio para salir airosos de cada situación. Amenaza aliada en el sector 1. Neutralicen a los intrusos. Además, como no podía ser menos en un juego de acción, nuestro héroe estará igualmente equipado con un amplio arsenal de armas y granadas, a cada cual más destructiva, sin olvidarnos tampoco de su traje cibernético, el cual es capaz de regenerar nuestra energía siempre que permanezcamos a cubierto por algunos segundos. Los rastreos terrestres no indican nada. Aún no hay rastro de los pacíficos, así que familiarícese con las armas que hemos encontrado. Cuando esté listo, venga a la ZA indicada en el visor frontal. Técnicamente, el título presenta un aspecto visual de un excelente nivel, mostrándonos unos muy buenos gráficos con personajes muy detallados y sobre todo unos espectaculares escenarios que destacan especialmente por el realismo de las diferentes físicas moviéndose siempre éstas con la mayor fluidez, siendo justo hacer también mención al perfecto doblaje al castellano de todas las voces, algo que nos permite sumergirnos de forma aún más intensa en la trama de la aventura. Finalmente, un último dato importante a comentar es el hecho de que además de disponer de un extenso y apasionante modo campaña pensado para jugarse en solitario, el modo multijugador online será igualmente otro de los grandes atractivos del título, dando su soporte para partidas de hasta 12 usuarios simultáneos, los cuales podrán jugar en hasta 8 mapas exclusivos de esta modalidad, manteniéndose en ellos exactamente las mismas posibilidades de deformar el terreno del modo normal para un jugador. Fracture para Xbox 360 y Playstation 3 será lanzado en España este próximo 10 de octubre, distribuido por la compañía Activision, por lo que ya muy pronto vamos a poder disfrutar con él en su versión completa, siendo sin duda uno de los juegos a tener más en cuenta de cara a esta nueva temporada. ¡Gracias!